El acontecer más importante de la región de Coquimbo, véalo en VNoticias, un informativo local con periodismo serio, responsable y comprometido con la verdad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos una nueva jornada informativa hoy día miércoles 25 de mayo. Comenzamos rápidamente a revisar el balance. Hoy estamos cargados de nuevas informaciones, así que vamos a ir con lo puntual dentro del balance. 233 casos nuevos para el día de hoy y también mañana comienza un retroceso de fase en la provincia de Limarí. Toda la provincia de Limarí retrocede a fase de mediana intensidad, mediano riesgo o el semáforo en color amarillo. Revisamos entonces hoy 233 casos nuevos totales, 176, si nos podemos, retrocedemos a la imagen que estábamos revisando para ver la cantidad de asintomáticos y con síntomas. 176 casos presentaron síntomas, 45 asintomáticos, 12 casos nuevos reportados por laboratorio y 152 por testeo de antígeno. La cantidad de casos activos confirmados para la ocasión es de 718, mientras que la tasa de incidencia de activos es de 83,6. Revisamos entonces el informe diario con el detalle de los casos nuevos por comuna de estos 233 casos nuevos. 64 pertenecen a La Serena, 35 a Ovalle, 34 pertenecen a Coquimbo, 9 son de Montepatria, 2 de Conbarbalá, 5 de Punitaki, 2 de Canela, 16 de Iapel, 11 de Salamanca, 10 pertenecen a Los Vilos y 1 de Andacoyo, 1 es de Vicuña, 19 de Paiguano, ninguno en La Higuera, 12 sin notificar, 1 de Río Hurtado y 11 de otra región. Continuamos revisando las gráficas, cambiamos a la siguiente para ver la cantidad de hospitalizados en unidades de cuidados intensivos UCI por ser pacientes con COVID-19. La imagen que teníamos en pantalla nos dice que se han bajado la cantidad de pacientes en la región. Esperamos un segundito para tener la imagen. Eso, 6 pacientes en la región de Coquimbo están en unidades de cuidados intensivos por COVID-19 y esto se descifra en un 4,51% del total nacional. 133 son los pacientes a nivel país, ha disminuido nuevamente y se desglosa de la siguiente manera. 66 requieren ventilación mecánica, es decir, el 64,66%. Sin ventilación mecánica, 47 pacientes, es decir, el 35,34% que nos da el total de 133 pacientes a nivel país. Nos vamos con la última gráfica en cuanto a PCR, es informado según laboratorios en la región de Coquimbo por las últimas 24 horas, 1.127, lo que hoy nos da 81 casos positivos. Sumamos el restante a la cantidad de testeos de antígenos. La positividad del día ha aumentado a 7,19%, mientras que la última semana fue de 5,64%. 64% y revisamos a nivel país, 30.941 son los exámenes informados, 3.152 los casos positivos de la jornada. La positividad del día aumenta a 10,19%, mientras que la última semana fue de 9,02%. Y nos vamos con la primera información, la noticia del momento en cuanto al avance o retroceso de las fases. Toda la provincia de Limarí retrocede a fase de mediano riesgo, de mediana intensidad en cuanto al COVID-19. En este plan sigamos cuidándonos paso a paso o, si usted lo quiere ver, en cuanto a semáforos, el color amarillo. Vemos en detalle en la siguiente nota. Efectivamente, la provincia de Limarí retrocede en el paso a paso de seguimos cuidándonos, donde pasamos a medio impacto la salud de la población, que significa que no tenemos seguridad de que nuestra población se enferme. Entonces, como no podemos protegerla, la indicación es retroceso para la provincia. ¿Cuáles son estos parámetros que se miden en términos de la protección de la comunidad? Primero, la velocidad con la cual el virus está transmitiéndose entre las personas, que esto habitualmente la población lo conoce como el RE o el número de reproducción. Estamos en un número de 1,34, que es muy alto respecto al promedio nacional, y la vía de seguridad debería ser 0,8. O sea, estamos hablando de casi el doble. Y el otro indicador es cómo el virus ha ido aumentando en los días y el aumento diario ha sido sobre 2 en términos porcentuales. Dos veces más es casi el 200% en algunas comunas. Y el indicador más importante por el cual retrocedemos es porque la vacunación en la provincia de Limarí bajó a un 72% en el estado vacunal de todas las personas en los últimos seis meses. Esto es un llamado para que nuestra comunidad, por favor, nos apoye, especialmente en vacunar a la población. Porque si no logramos tener, por último, el control de los casos positivos, porque estamos igual yendo a aglomeraciones, compartiendo, yendo a las fiestas, etc., juntándonos con los amigos, los familiares, por lo menos entonces estemos vacunados. Porque el 72% es muy bajo. Hay que lograr una meta de 85%. Nos quedamos en la región porque hasta acá llegó el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, que entregó algunos subsidios a parte de la región, obviamente en el ámbito de la agricultura. Vamos a revisar más detalles en el siguiente informe. Por la tremenda emergencia hídrica que ha afectado, por tanto, los cultivos y también la masa ganadera y el arbolado, todo, todo el ecosistema agrícola, hace que Coquimbo reciba casi 1.800 millones de pesos en ayuda, que además, en un acto de confianza del gobierno, el Ministerio de Agricultura, con los municipios, son los propios municipios, con supervisión nuestra, de Hernán Saavedra, también nuestro, de Ceremia de Agricultura, para que los recursos se ocupen bien. Pero los municipios tienen autonomía. En algunas comunas será más sistema de mejora de suelo, en otros va a ser sistema de membrana para los canales, en otros será forraje para el ganado caprino, y eso es autonomía de cada municipio. Hoy día ya cumplimos casi 14 años de sequía en nuestra región, por lo tanto, poder llegar a resolver en cuanto a la emergencia es imprescindible. Hoy día se agradece también que el presidente Ibori, a través del Ministro de Agricultura, Esteban Malenzuela, cumpla su palabra de poder adjudicar recursos, llegar a la sequía a usuarios también no INDAP, que es fundamental poder llegar a un sector de la población que hoy día es vulnerable y que necesita urgentemente estos recursos para principalmente sobrevivencia. Por lo tanto, se agradece mucho esta acción y seguiríamos trabajando también con el Ministerio de Agricultura y también con los distintos alcaldes de nuestra región de Coquimbo y los distintos Ceremis para poder complementar lo que viene en el tiempo, porque tenemos grandes desafíos también a mediano y a largo plazo que implementar. El día de hoy tuvimos una muy buena noticia de la mano del Gobierno, el presidente Gabriel Boric y nuestro Ministro de Agricultura, pero también adquirimos una gran responsabilidad. Tenemos que administrar una gran cantidad de dinero que a todas luces va a ser insuficiente para el tema de la emergencia, pero que se complementa con una serie de esfuerzos que se están haciendo desde el Gobierno regional, también de cada una de las carteras de los distintos servicios y la responsabilidad que el día de hoy entran en la colaboración de los alcaldes y alcaldesas, que van a tener que poder distribuir esto para que llegue al territorio con todo el conocimiento, con toda la cercanía que tienen con su población. Este tipo de trabajo conjunto, mancomunado, donde cada instancia pone de lo suyo, pone una parte para hacer cargo de problemas complejos, es la manera en la que queremos enfrentar tanto la emergencia como los problemas que tenemos hace muchos años y que requieren soluciones de mediano y largo plazo. Están pasando situaciones inauditas que nadie quiere que sucedan, como muchas familias rurales están yendo a las ciudades que están más cercanas y es cuestión de tiempo, de que si no se da una solución ahora inmediatamente ya respecto al tema del agua, muchas de esas familias de las ciudades cercanas van a ir a las grandes ciudades como en la Serena, Coquimbo y en este caso también Ovalle. Por lo tanto, si bien estos recursos son más que bienvenidos puntualmente a un foco de población que muchas veces no recibe recursos por INDAP, puesto que tienen otra categorización, otros niveles, realmente las necesidades son absolutamente comportidas y son las mismas en cada una de las ruralidades que tenemos en nuestra región, en este caso de las 13 comunas que forman parte de la asociación. Así que bienvenidos sean los recursos, pero también bienvenidos sean ahora la planificación de proyectos concretos que ayuden a paliar y obviamente a mitigar este tema hídrico. Nos vamos a nuestra sección de afiches. Revisaremos en detalle todas las actividades que hay para estos días y algunas informaciones importantes como la primera que vamos a revisar en pantalla porque desde hoy hasta el 27, 25, 26 y 27 de mayo no habrá horas para renovación de licencias de conducir. Solo se entregará el documento a quienes deban retirarlo en esa fecha o anteriores a esa fecha. Dado el cambio de la dirección de tránsito sus nuevas dependencias ubicadas en Cayo G, en 290, como ya le hemos informado anteriormente. Continuamos revisando los afiches porque también están las jornadas de liberación nacional Cabildos La Serena. Tenemos tres tipos de Cabildo que comienzan el día de mañana. Cabildo Comunal Urbano, jueves 26 de mayo a las 4 y media de la tarde. En el Salón Gabriela Mistral del Internado Femenino de La Serena. El día sábado 28 a las 4 y media, Cabildo para personas mayores de la antena. En la Junta de Vecinos de la Florida, Las Petunias, 925. Y el día lunes 30 de mayo a las 7 de la tarde se abre el Cabildo Rural en la sede comunitaria de Algarrobito. Todo esto en el marco de la Convención Constitucional que tenemos a las próximas fechas de votación en el mes de septiembre. Continuamos con el tercer concierto de temporada 2022, concierto presencial de Laos Suls. El director invitado es Nicolás Raus y las obras son de Vivaldi, Ramiado, García y Zoro celebrando la Semana de la Educación Artística, 10 años. Tiene dos fechas, el día de mañana, jueves 26 a las 11 de la mañana, concierto educacional en el Departamento de Música de la Universidad de La Serena. Y el viernes 27 de mayo a las 7 de la tarde, concierto gala, Aula Magna, Universidad de La Serena. La entrada es liberada, previa inscripción, los aforos son limitados. Puedes inscribirte a www.sinfonicalaserena.cl slash programación sin tilde, así tal cual lo está viendo en pantalla. Tenemos también las fechas de PCR gratuitos del 24 al 28 de mayo, pero vamos a revisar los de este fin de semana, jueves, viernes y sábado. El jueves, el día de mañana a las 9 y media, tenemos puntos de PCR en el Mall Vivo Coquimbo, a las 9 en el CECOF de Punta Mira, a las 2 y media en CESFAM de San Juan, y a las 8 y media en el CESFAM Lila Cortés Godoy. El día viernes también se toma el Mall Vivo Coquimbo, a las 9 y media, al igual que el sábado. Fundación Las Familias Parte Alta a las 8 y media, CESFAM San Juan a las 9, Escuela de Promoción Tierras Blancas a las 8 y media, CESFAM Lila Cortés Godoy a las 8 y media, y CESFAM Tongoy a las 10 de la mañana. Esta es la revisión de los PCR gratuitos en el Coquimbo. Tienes que llevar tu cédula de identidad, por supuesto, y ayudar en el orden y la seguridad en los distintos puntos. Tenemos también algo que le hemos mostrado estos días. Este sábado 28 de mayo a las 20 horas se presentará una vez más Star Wars en concierto de la Orquesta Filarmónica de la Antena y el coro polifónico también de Pedro Aguirre Cerda. La productora que nos tiene aquí parados el día de hoy, productora Render Max, estará presente en la grabación este sábado 28 de mayo desde las 20 horas para que usted también pueda verlo en la Plaza Vicuña Maquena, Barro Inglés, y por supuesto podrá verlo a través de nuestras pantallas como todos los conciertos de la Orquesta Filarmónica de la Antena. Peña Folclórica, gran Peña Folclórica a beneficio de los campeones regionales adultos región de Coquimbo. Este sábado 28 de mayo a las 9 de la noche en el Liceo Marta Brunet en Avenidas Francisco de Aguirre 261. Se presentarán los rejuntados, los matuteros, Grupo Caso, Grupo Marejada, Lorena y los de repente. El valor de la entrada es de 3.000 pesos, pero ojo, hay una preventa 2 por 5.000 pesos y anima Cristian y Tuburraja. Y hoy van a estar invitados al Coffee Brown para dar todos los detalles de esta gran Peña a beneficio. Así que usted está interesado en ir. No se pierda hoy a las 6 de la tarde junto al gran Mauricio Brown para contarle todos los detalles sobre esta gran Peña Folclórica a beneficio donde Tracy Troncoso, que vemos en imágenes, estará dando todos los detalles. Continuamos, porque también este fin de semana hay un encuentro, el primer capítulo Fuego, donde habrán distintos talleres. Taller a la introducción a la serigrafía el día viernes a las 2.30 y a las 5 de la tarde, taller de afiche digital. El día sábado a las 2.30, otro taller de introducción a la serigrafía y en la tarde a las 5 de la tarde, taller de fondo marino en Acuarela. Si quiere saber más detalles, ingresa al Instagram de Foco y tendrá todos los detalles. Nosotros continuamos revisando los afiches. Día del Patrimonio Cultural en Vicuña, este domingo 29 de mayo, desde las 10 de la mañana, en la Casa de la Cultura de Vicuña, que encontrará stands, música, cine, comida típica, mateada y diálogos patrimoniales. Todo en el marco del mes del Día del Patrimonio Cultural. Seguimos revisando los últimos afiches destacados para la jornada. En Ovalle, en la Perla del Limarí, se inaugura con el mismo nombre una exposición, la Perla del Limarí, el día de mañana, a las 10 de la mañana, en el Cefán Fray Jorge. Esto queda ubicado en Jorge de Edadar 543, población Fray Jorge de Ovalle. Así que todos invitados a ver la Perla del Limarí en exposición. También en Ovalle tenemos otra actividad del día viernes, una obra a las 20 horas, Paren la Música. Esto es parte del ciclo del Teatro Municipal de Ovalle con artistas nacionales de renombre. Lo puede ver gratuitamente, previa inscripción en TMO.cl. Esto es el día viernes a las 20 horas. Este viernes, Paren la Música, una nueva obra de teatro. Estas son las imágenes. Tenemos recolección basura histórica. Todo artículo de hogar que esté malo y quiera botar, como sillones, colchones viejos, electrodomésticos, productos en desuso, no se recibirá escombros. Para que lo tenga bien claro, en Illapel lo estarán recepcionando el día viernes, 27 de mayo, en Aguada 1 y en Aguada Centro. El operativo comienza a las 8 y media de la mañana. Revisamos también Los Vilos, un operativo social para mañana, jueves 26 de mayo, en Cabilolén y Leiguera, Parcela 52. En este operativo va a haber Departamento Social de Hogares, Registro Social de Hogares, Oficina de Adulto Mayor, Oficina de la Mujer y Red Local de Apoyos y Cuidados desde las 9 y media hasta las 2 de la tarde. Así que si eres del sector, no dudes en acercarte para que puedas plantear tus dudas, tus consultas respecto a los departamentos que estarán trabajando en este operativo social. Esto era nuestro último afiste del día de hoy, pero seguimos con otras informaciones, porque en Ovalle, en conmemoración del Día del Reciclaje, se realizó un plan de reciclaje, una nueva iniciativa donde se le permitirá a todos los vecinos a reciclar su aceite vegetal y así poder reutilizarlo como si lo revisamos en detalle en la siguiente nota. El cuidado del medio ambiente es una de las prioridades de la Administración Municipal de Ovalle. Es por esta razón que toma gran importancia la conmemoración del Día Internacional de Reciclaje, ya que esta actividad se ha potenciado en la comuna, sobre todo tras la apertura del Centro de Reciclaje Municipal o Punto Limpio Local, que significó una inversión municipal de más de 220 millones de pesos. En este lugar, los vecinos pueden depositar sin problemas diversos tipos de materiales para posteriormente ser reutilizados. La ceremonia de esta importante jornada se llevó a cabo en el Punto Limpio y contó con la presencia de autoridades regionales y locales, encabezadas por el Ceremi de Medio Ambiente, Leonardo Gross, y el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería. El propósito principal de esta jornada es potenciar y seguir impulsando a la comunidad a reciclar diversos materiales, como las botellas plásticas, botellas de vidrio, papel, cartón, latas de bebidas, tapas de botellas, papel, entre otros elementos. Creo que es una labor titánica. La respuesta de la gente ha sido satisfactoria, pero queremos que sea más potente. Tenemos los puntos donde la gente tiene que ir a votar la basura histórica a través de la exposición final. Tenemos una alianza estratégica también con la empresa que se adjudicó, que vamos a colocar bateas para que la gente pueda votar algunos elementos que no corresponden a Escopro, y creo que no en ese sentido. Hemos hecho los máximos posibles para que la gente pueda recuperar sus espacios como corresponde. Bueno, efectivamente Ovalle es una comuna que lleva a la delantera en estos temas. Sin embargo, aún existen en muchos rincones de la comuna, al igual que en otras comunas, una serie de microbasurales o lugares donde la gente deposita su desperdicio sin ninguna conciencia. Entonces el tema es aprovechar esta ocasión para hacer un llamado a los vecinos de que tengamos más conciencia respecto a dónde dejamos nuestros residuos, de que tengamos más conciencia respecto a qué cosas son las que estamos consumiendo y comprando. Siempre hay alternativas, siempre hay que privilegiar aquellos productos que son menos dañinos con el medio ambiente. Además, dentro de esta jornada se dio a conocer que desde ahora las familias de la comuna de Ovalle podrán depositar en el punto limpio el aceite domiciliario vegetal, hecho que es muy importante, puesto que será una alternativa para reutilizarlo y además evitará que este líquido afecte los sistemas sanitarios, ya que es muy dañino para los alcantarillados y el agua. La verdad es que ha sido un proceso muy importante en el sentido de que se han ido aumentando los recursos económicos y a medida que se han ido aumentando los recursos económicos, se ha ido desarrollando un reciclaje con una mayor cobertura y con mejores recursos de implementación en general. Es lo fundamental, y lo vuelvo a repetir en todas partes, el recurso económico es fundamental para desarrollar el reciclaje en Chile. Nosotros los recicladores tenemos la mano de obra, sí, ponemos la mano de obra, pero sin el recurso económico que ha estado aportando nuestro municipio no podríamos desarrollarnos como nos estamos desarrollando en estos momentos. La verdad es que nos llevamos una muy buena impresión, se ha hecho una muy buena gestión en materia de reciclaje comunitario de parte del alcalde y su honorable consejo municipal. Hay esfuerzos que se van a redoblar para aumentar las posibilidades de reciclar en la comuna y hacemos un llamado a todas las personas, los ciudadanos, las ciudadanas de Bahía que concurran a estos puntos de reciclaje que están distribuidos en distintas poblaciones de la ciudad. También a este punto limpio, yo creo que es muy importante que vayamos inculcando esa cultura en nuestra generación, en las generaciones que vienen también para que podamos cuidar y proteger de mejor forma el medio ambiente. Este año 2022 se adquirieron 150 nuevos contenedores tipo canastillo, puntos que permitirán recepcionar envases PET y fortalecer el programa de reciclaje de botellas plásticas en el sector urbano y a su vez implementar por primera vez la separación en origen de este residuo en 20 localidades rurales de nuestra comuna. Además se iniciará un trabajo de concientización en los establecimientos municipales con respecto al reciclaje de papel blanco. Sí, mira, realmente estamos súper felices desde el año 2018 que estamos implementando este programa de reciclaje municipal y estos cuatro años nos han permitido ir creciendo, caernos, crecer, caernos, crecer y han logrado que este año 2022 podamos sumar ya con más seguridad un nuevo residuo que es sumamente importante para la comunidad que es el reciclaje de aceite domiciliario. Es un residuo que hoy en día se está vertiendo en el sistema alcantarillado de nuestra comuna y que está generando bolas de grasa que tapan el sistema al fin y al cabo. Entonces, aquí venimos nosotros a apuntar a eso. Hacemos el llamado a todos los vecinos a que se acerquen al punto limpio con su envase con aceite domiciliario usado y nosotros le vamos a entregar a ellos un envase para que ese envase sea rutinario. Mira, dentro de todos los municipios con los que Codaniquem tiene convenios actualmente Ovalle es el ejemplo a nivel nacional. Tenemos dos comunes que se destacan en todo Chile. En el norte tenemos a Ovalle por sus iniciativas de reciclaje. A partir del 2018 firmamos convenios con la municipalidad. El último año reciclamos más de 500 toneladas lo que nos ayuda a la rehabilitación de los niños que se atiendan en Codaniquem. También, actualmente tenemos a más de 25 pacientes activos que se atienden de la comuna y parte del vidrio que se recolecta en la comuna ayuda al financiamiento de las estadías de los niños y de las curaciones. El cuidado del medio ambiente no solo debe quedar en la conciencia sino que se debe traducir en acciones que son muy simples como evitar botar basura y escombros en sitios seriazos no botar papeles en las calles. Con este tipo de conductas estaremos contribuyendo en un mejor futuro para las nuevas generaciones. Bueno, solo es una iniciativa más dentro de Ovalle Decide Reciclar que ha realizado distintas actividades a lo largo de todo este periodo y nosotros también las hemos mostrado tienen puntos limpios en distintos sectores de la Perla del Limarí. Nosotros nos vamos a separar un momento vamos a hacer una pequeña pausa comercial pero le anuncio que la información que tenemos a la vuelta de comerciales no es nada agradable no es lo que queríamos mostrar pero hay un colegio del sector de las compañías específicamente Crisis School que se encuentra en una huelga legal por distintos déficits tanto en infraestructura como en también necesidades básicas tanto de alumnos como de profesores. Nos separamos un momento y a la vuelta hablamos con la presidenta del sindicato del Colegio Crisis School Traspasamos la energía y la fuerza sanadora del Valle de Cochiguas apoyando, orientando y complementándolo con tus tratamientos tradicionales a través de productos homeopáticos dados por la naturaleza nos avala la experiencia y la fidelidad de más de 30 años junto a usted. Farmacia de Homeopatía Alberti en La Serena Cordobés 652 local 156 Farmacia de Homeopatía Alberti ¡Te esperamos! ¡Nos reseteamos! Nuevo Phoenix de un nuevo VTR ¡Re simple! ¡Re conveniente! Porque Preuniversitario PreUGC es tu guía maestra estamos contigo y estamos atendiendo en nuestra nueva sede en Avenida El Santo 1462 PreUGC siempre a la vanguardia en prueba de selección universitaria 30 años de experiencia cursos intensivos nueva prueba PAES de invierno cursos online o presenciales profesores especialistas horarios diurnos vespertinos y sábados horario de atención verano de 10 a 14 horas Preuniversitario PreUGC tu guía maestra www.preucce.cl Abastece tu negocio o tu hogar con la mejor destruidora Hortofrutícola de la Serena Comercial El Chacallino Vendas al por mayor y al detalle de las mejores frutas y verduras todo lo que necesitas para una alimentación sana Puedes pagar en efectivo o red compra Ubícanos en nuestro fono WhatsApp más 569 9195 1904 Nuestro centro de distribución está en Parcela 101 Vegas Norte en Avenida Islón Frente las palmeras La Serena Comercial El Chacallino junto a ti Estamos de regreso con una situación que no nos gustaría estar mostrándoles el día de hoy No solo se ven Santiago los problemas que tengan los alumnos y los profesores con la infraestructura entre otros temas en los colegios donde tienen que ir de lunes a viernes día a día a estar la mayor parte del tiempo Recordemos que luego de casi dos años de clases online y también clases híbridas ahora este año comenzaron las clases presenciales desde marzo El sindicato del colegio Crisis School presentó un proyecto en abril donde el 95% de este plan de negociación fue rechazado por la parte de dirección y del colegio Estamos con la presidenta del sindicato del colegio Crisis School para que nos expliquen que están hoy porque el día martes se fueron a huelga tanto profesores con el apoyo de los alumnos El día de hoy la dirección no toma la mejor decisión nada más y nada menos que decirle bueno, si están en huelga no hay clases y así los alumnos no pueden seguir apoyando a los profesores en esta huelga que por lo demás es totalmente legal Elba López presidenta del sindicato del colegio Crisis School la tenemos aquí en el estudio para que nos pueda comentar en qué están hoy y un poco el proceso de lo que se ha vivido estas últimas jornadas Bueno buenas tardes y bueno nosotros comenzamos presentamos nuestro proyecto colectivo el 29 de marzo estamos en una negociación reglada a partir de eso hemos tenido conversaciones tuvimos una mediación por parte de la inspección del trabajo no llegamos a acuerdos y tuvimos que hacer efectiva la regla porque como usted sabe en una negociación reglada hay plazos que cumplir si no hacíamos efectiva esta huelga nosotros tenía se daba por entendido que nosotros aceptábamos la última oferta del empleador la cual está muy distante de nuestros requerimientos de nuestro proyecto de negociación Bueno tengo acá el comunicado oficial lo vamos a leer un poco a grandes rasgos como les comentaba se rechazó el 95% de los puntos que presentó el sindicato en esta negociación colectiva lo tenemos en pantalla Bueno entonces luego de esto vamos a revisar cuáles fueron los puntos más relevantes asignaciones económicas mejoras salariales beneficios laborales perfeccionamiento y capacitaciones mejoras al bienestar de los trabajadores e inicio a la carrera docente y todo esto fue rechazado por la corporación porque dicen que no están en condiciones económicas para cumplir con esto hay un punto también que agregar en el tiempo de pandemia donde los profesores tenían que hacer clases online ellos mismos tenían que pagarse el internet extra para dar abasto con las clases que parte le correspondía también por supuesto a la misma corporación o a quienes están a cargo del colegio al mismo tiempo docentes y asistentes de la educación no hemos visto perjudicados a la hora de realizar nuestras actividades académicas y administrativas ya que el colegio no cuenta con la infraestructura herramientas y tecnologías necesarias para entregar una educación acorde al proyecto educativo que propone abarcando desde los niveles de educación pre básica hasta el técnico profesional a diario vemos falencias debido a la mala organización que presenta el colegio como por ejemplo falta de insumos esenciales como papel higiénico alcohol gel resma de papel puertas y ventanas en mal estado baños en mal funcionamiento falta de proyectores en salas de clases y presencia de plagas como ratones y arañas si usted en la mañana estaba revisando canales nacionales y se extrañaba de lo que pasaba en algunos colegios de la capital bueno lo estamos viviendo en nuestra propia región en un colegio de renombre en las compañías no deberíamos estar leyendo esto no es algo para comentar es por esto que se ha tomado esta opción de la huelga legal y están en la última parte de la negociación fuera de cámara elba me comentaba que estaban abiertos a tener conversaciones a hablar y poder modificar un poco esto pero al parecer no han tenido buenos resultados elba que me cuenta respecto a esto bueno a raíz de lo último conversado llevamos la propuesta a la asamblea y la asamblea en un 100% no acogió esta propuesta porque encontrarla demasiado distante de lo que nosotros requerimos bueno se está haciendo efectiva la huelga una de las razones bueno la esencial es por fecha de acuerdo a nuestra negociación reglada que teníamos que cumplirla pero además hay un asunto donde el sostenedor dice bueno no tengo dinero porque los dineros están siendo gastados son pocas es poca la subvención lo que a nuestro juicio no es una justificación porque como todos saben la subvención y este colegio recibe varias subvenciones porque tiene más del 90% de vulnerabilidad en los alumnos son 1800 alumnos en los cuales nosotros llegamos al colegio en marzo no vemos ninguna mejoría en relación a la infraestructura no hay una mantención del colegio en cuanto a los recursos para los alumnos tampoco lo hay cuando llegamos los niños funcionaban no tenían mobiliario y se ocupaba del laboratorio de enlaces en la biblioteca para poder tener donde ubicarse se denunció eso antes de empezar nuestra negociación denunciamos que los alumnos estaban trabajando en esas condiciones y fue la superintendencia le solicitó lo que no tenían pero pensamos que o sea falta mucho la mantención de los servicios higiénicos la red húmeda que si bien es cierto instalarlo en las mangueras pero eso todavía no está recepcionado no sabemos si funciona en plagas si hay efectivamente lamentablemente hay ratones y carencias de todo tipo no tenemos que necesitamos nosotros en una sala mínima un data internet no hay seguimos funcionando con nuestro internet con nuestro computador hacemos las reuniones online ocupamos nuestra casa nuestro internet nuestros elementos técnicos entonces no justificamos que no haya plata para nada hay una total falta de prioridad y no sabemos qué pasa con eso de hecho nosotros estamos solicitando que haya una fiscalización de parte del ministerio qué ocurre con los fondos que son destinados para los alumnos estábamos viendo imágenes bueno imágenes de ayer y de hoy las que aparecían los alumnos dentro del establecimiento fueron de ayer porque hoy no sé si el señor director me puede ayudar con el comunicado que envió la dirección del colegio porque para anunciar que no iban a tener clases bueno esto lo envió la dirección del colegio específicamente al director Cristian Naranjo Orellana director del colegio Crisis School estimada comunidad debido a que el día de hoy ayer martes 24 de mayo se inició la huelga legal de los trabajadores del sindicato de trabajadores del colegio Crisis School nos preocupa la situación de los alumnos en cuanto al escaso personal docente y auxiliares para atenderlos correctamente efectuadas las consultas a la Secretaría Ministerial de Educación y Superintendencia de Educación hemos decidido suspender las clases hasta nuevo aviso sin embargo el colegio se encontrará abierto para recibir a los estudiantes que por razones de fuerza mayor no tenga con quien quedarse en sus casas el servicio de desayuno y almuerzo Junaef se seguirá entregando normalmente pero eso es lo que salió a decir el director yo quiero saber si luego de esto ya dos días de huelga el director ha ido presencialmente a hablar con ustedes quizás tener esta conversación más cercana arreglarlo a puerta cerrada con las cosas claras o esto lo ha dejado así y ha mandado solo el comunicado bueno está solo el comunicado no hay ningún acercamiento a las partes en circunstancias que nosotros hemos dejado abierto el diálogo no lo hemos cerrado si en el momento de evaluar la propuesta consideramos que era una propuesta muy lejana de nuestro proyecto en circunstancias que ya lo habíamos bajado en un 60 65% de todo lo que solicitábamos en nuestro proyecto bueno si bien es cierto ellos no pueden contratar personas porque esta es una huelga legal entonces no pueden reemplazarnos a nosotros por lo tanto ellos tomaron la decisión de que los alumnos no fueran al colegio los alumnos ayer se estuvieron manifestando dentro porque ellos también ven las carencias y los recursos que no tienen contamos con el apoyo del centro de padres y si bien es cierto se están manifestando con nosotros fuera del colegio entonces no es una una cosa antojadiza es una cosa que tenemos que denunciar porque si no nosotros seríamos cómplices de esto y los niños son tienen un alto índice de vulnerabilidad que lo único que ellos tienen en este momento para salir adelante es la educación y consideramos que no se le están brindando los recursos que es en esencia la escuela es para ellos y la subvención también bueno conversábamos en un principio que esto está de manera indefinida pero hay alguna primera fecha tentativa para poner un poco de presión a los directivos del colegio y que algo se pueda regularizar bueno son muchas las mejoras que debería hacer el colegio pero son mejoras básicas o sea el papel higiénico el alcohol gel que hoy es parte del reglamento sanitario en los colegios para que puedan volver a la presencialidad fue algo que se revisó supuestamente antes de retornar a las clases presenciales todos los colegios sean municipales sean fundaciones sean privados se tenían que cumplir con las medidas básicas al menos sanitarias y no lo está cumpliendo el colegio ¿hay alguna primera fecha tentativa para que nosotros podamos estar pendientes también de lo que vaya sucediendo? no tenemos ninguna fecha tentativa porque la fecha tendríamos que tener un diálogo con ellos para estar ponernos de acuerdo en que fecha podríamos sentarnos nuevamente a negociar pero por parte del empleador de la empresa no hay ninguno nosotros si nos encontramos abiertos a negociar a conversar con ellos pero no no vemos ninguna intención de parte de ellos bueno lo que queríamos hacer nosotros entregar nuestro espacio para visibilizar los problemas que están surgiendo no es en Santiago la recordamos porque justamente hoy se estaba haciendo las denuncias de las mismas situaciones en un colegio de la capital de nuestro país no es acá precisamente acá en la Serena en el sector de las compañías un colegio que a simple vista se ve grande se ve bien cuidado de las puertas hacia afuera más en el interior no sabíamos lo que estaba sucediendo y es por eso que queríamos visibilizarlo el día de hoy agradecemos tu tiempo Elba quien es presidenta del CITICATO del colegio Crisis School no sé si quieres tomarte las pantallas los últimos segundos para ver si sacamos algo y se puedan ver existir estas conversaciones pronto y no tener también a los niños perdiendo clases que es lo que menos queremos yo creo a nivel educacional ya perdieron mucho con las clases online y la vuelta a la presencialidad era un hecho que se necesitaba solamente agradecer por este momento pero también decirle a nuestros alumnos que no es nuestra intención esto es parte de una huelga arreglada que tenemos que cumplir plazos ustedes saben que siempre le hemos dado lo mejor de nuestro de hecho dos años estuvimos con clases poniendo todo de nuestra parte con clases online a las apoderadas a hacer sentir la presión porque son los primeros llamados a ver que los recursos que envía el Estado para sus alumnos se enteren a los alumnos y nosotros a seguir en la lucha no más porque al final esto se convierte en una lucha en este país siempre tenemos que tratar con los almas que tenemos de llegar a mejorías y al empresario decirle que nosotros estamos abiertos a seguir negociando que no hemos cerrado la posibilidad y que piense en los alumnos los alumnos es la esencia de la escuela bueno queremos agradecerte una vez más presidenta del sindicato del colegio crisis school de las compañías que están en huelga legal hoy a los niños los mandaron para la casa no hay clases pero nosotros queremos también decirle tanto a los alumnos como a los apoderados y también a los profesores del establecimiento que nosotros no nos vamos a quedar con esta entrevista y nada más vamos a hacer el seguimiento de lo que suceda y las puertas están abiertas por si quieren dialogar una vez más o si también el director quiere hacerse parte y quiere hablar tomarse las pantallas también va a estar totalmente abierto como para todos los establecimientos de nuestra región nosotros nos vamos a hacer una pequeña pausa comercial y a la vuelta todo el deporte con nuestro periodista deportivo Carlos Araya que hay de todo Club Deporte La Serena Coquimbo Unido Tercera División y también novedades sobre la selección chilena nos reseteamos Nuevo Phoenix de un nuevo VTR re simple re conveniente abartal super mayorista abartal super regalón el amigo fiel de tu despensa los mejores precios en toda la región abartal supermercado mayorista Balmaceda 4521 paradero 9 La Serena pero sigo dando buen servicio super mayorista super abartal ¡Gracias! ¡Gracias! En Pepe Pollo los mejores pollos asados a las brasas con un sabor único acompañado de papas fritas naturales sorpréndete con nuestra nueva carta especialitas en parrilla saboreala en la terraza de martes a domingo desde las 11.30 a las 20 horas tus almuerzos hoy es en Pepe Pollo Balmaceda 2500 la esquina del sabor en la serena búscanos en Instagram y en la web pepepollo.cl ¡Gracias! Estamos de regreso luego de la pequeña pausa comercial y como les anunciaba estamos con Carlos Saraya nuestro bloque deportivo vamos a hablar del Club Deporte La Serena de Coquimbo Unido de Tercera División también y lo que se viene para la selección chilena en su gira asiática Carlos ¿cómo estás? Muy bien Karen ha sido una jornada bastante noticiosa en materia deportiva respecto a lo que tiene que ver con Primera División Tercera División y lo que va a ser la próxima gira de la selección no sé si partimos con Deportes La Serena si partimos con Deportes La Serena lo que se ha vivido en las últimas fechas y nos hagas un poco un resumen Sí Deportes La Serena este fin de semana viajó hasta la quinta región para enfrentar a Unión La Galera partido en el cual logró rescatar un empate teniendo en cuenta que gran parte del enfrentamiento lo tuvo con un jugador menos tras la expulsión de Marcelo Herrera a los 30 minutos del primer tiempo un empate meritorio teniendo en cuenta lo que fue bueno partiendo con la anotación para Unión La Galera por parte de Lucas Paserini y que Serena pudo reaccionar rápido lo que fue esta anotación tras un golazo convertido por Santiago Ditborn minutos después cuando Unión La Galera reordenaba su defensa tras lo que fue su anotación Tenemos material de apoyo bueno vemos imágenes en pantalla ahí vamos a un chupete suazo con lo que mejor sabe ser los cabezazos y tenemos más imágenes para ir recopilando lo que fue este fin de semana esta última fecha donde Club Deporte de la Serena empató con Unión La Galera y por fin se saca las derrotas de la camiseta claramente el empate no le sirve a Deporte de la Serena teniendo en cuenta su posición porque se mantiene como el colista del campeonato sin embargo la mano de Pablo Marini ha comenzado a notarse en el cuadro granante porque ya han podido llegar al arco han inplanado jugadas quizás lo que más criticaba la hinchada que era el tema de la falta de capacidad de juego o la concreción en portería rival bueno Club Deporte de la Serena si hacemos un recordatorio recordamos un poco desde el 2019 a Prox le ha costado demasiado abrochar goles y es la mayor falencia que ha tenido el club y bueno tenemos casi el mismo plantel ha ido variando poco y también la variación de jugar esperemos que con el nuevo técnico esto mejore un poco ya vemos empate y no una pérdida pero como siempre el abrochar el gol es lo que le ha costado al cuadro granante si específicamente vemos como Deporte en la Serena ha mejorado su juego bueno vemos en pantalla imágenes de lo que son la preparación para lo que será esta fecha porque va a tener un duro enfrentamiento frente a Odax italiano partido que se va a disputar este día sábado 28 de mayo a las 3 de la tarde en el estadio a la portada duelo que puede quizás marcar el cambio de aires que busca Deporte en la Serena y gratamente buscar ya este triunfo de local que no se ha visto hace varias fechas bueno si podemos dejar un segundito más la imagen de este próximo partido Club Deporte en la Serena lo vemos con Palestino Odax italiano perdón fecha 15 sábado 28 de mayo este fin de semana a las 3 de la tarde siempre bueno esta imagen es de Club Deporte en la Serena por supuesto la fecha 15 y sigue en el final de la tabla algo no muy auspicioso para el cuadro de Nata y también lo vivimos con Coquimbo Unido es tenemos a los dos equipos de la región con no muy buenas esperas si ojo que Deporte en la Serena suma 11 puntos en la tabla de posiciones sigue colista como mencionábamos pero un triunfo en esta fecha los puede sacar directamente desde la zona de descenso e incluso pasar a Coquimbo Unido que también está bastante complicado en este campeonato vamos no sé si tienes algo más que decir sobre Club Deporte en la Serena o de lleno nos vamos a Coquimbo Unido yo creo que sería conveniente pasar a Coquimbo Unido donde claramente el ambiente no es el mejor en materia deportiva Coquimbo volvió a perder de local esta vez ante Unión Española en un partido que Coquimbo Unido supo abrochar hasta el minuto 30 donde se midieron fuerzas parejas entre ambos cuadros sin embargo Unión Española mostró su categoría y los pergaminos que lo están teniendo en la lucha en los primeros lugares de la tabla de posiciones bueno ahí se pudo ver entonces un poco de las estamos viendo las imágenes lo que se vivió un poco en esta última fecha bueno Coquimbo Unido la tiene difícil y también la tiene difícil el director técnico han habido varias conversaciones por bajo la mesa y sobre la mesa de lo que se vería para el director técnico habría cambio o no bueno no sé si tienes alguna información al respecto porque las últimas declaraciones que ha tomado o sea que ha dirigido a su público no han sido las mejores para Patricio Graff si Patricio Graff vive momentos complicados muy diferente a lo que fue su primer periodo en el cuadro pirata donde logró el título de segunda división y el posterior ascenso bueno las declaraciones de la última fecha donde Patricio Graff mencionó que se había había sido quizás un error tomar este cuadro que ya estaba armado recordemos que asume la banca luego de la renuncia sorpresiva de Héctor Tapia quien era el técnico que venía desde el ascenso con Coquimbo Unido tenemos declaraciones de lo que fue posterior al partido Patricio Graff habló con los medios refiriéndose a lo que fue la situación del partido en específico y lo que tiene que ver con la posible llegada de nuevos fichajes que es algo que vamos a tocar posteriormente vemos estas nuevas declaraciones entonces a ver si sigue la misma línea o ha cambiado de parecer el director técnico Patricio Graff esta buena noche sí coincido creo que en el primer tiempo durante 20 minutos tuvimos muchas llegadas con Rubén por banda y con buenos centros no tuvimos el acierto como bien dice usted de cara al gol y y bueno se terminan pagando a veces las consecuencias cuando uno no no convierte en el arco rival en una contra en la segunda contra creo que nos habían hecho con un rebote nos terminan haciendo el gol los jugadores hicieron un esfuerzo muy grande tienen la capacidad para empatar el partido y en el inicio del segundo tiempo a los 3 minutos 50 aproximadamente en un córner nos ganan un duelo y se ponen otra vez arriba en el marcador el equipo siguió esforzándose trabajó duro luchó corrió tal vez con con un poco menos de fútbol se llega al empate y y bueno después en un supuesto penal porque la verdad que no lo volvía no lo pude ver en las cámaras nos quedamos con con muy poco creo que era un partido parejo y hasta tal vez para un empate pero no para un 4-2 bueno nos queda todavía una fecha y también Copa Chile tenemos que ver a muchos futbolistas que no hemos podido darle minutos creo que hay que reforzar sí lógicamente tenemos que traer como dije ya hace un par de fechas atrás hombres que se pongan la camiseta y puedan sumar y darnos jerarquía así que bueno cuando termine el partido contra Curicó ahí sabremos posiblemente bien con exactitud en qué puesto vamos a reforzar bueno estas son las declaraciones de Patricio Graff y también tienes más información sobre los nuevos fichajes nuevos refuerzos que se vienen para Coquimbo Unido para que me hables un poco de eso sí porque Patricio Graff mencionó el tema de los refuerzos en su conferencia de prensa y fue algo que los diferentes medios le consultaron y podemos pasar a ver la gráfica a continuación porque hace algunos días Coquimbo Unido presentó a través de sus redes sociales a Ignacio Geraldino delantero centro chileno que viene que llega a préstamo desde el club Santos Laguna de México bueno Geraldino tuvo un gran paso en su primera etapa acá en Chile en Audax Italiano y posteriormente se fue a México jugó en Atlas y en Santos Laguna club del cual proviene sin embargo hay dudas con respecto a su rendimiento porque de los 57 partidos que disputó en tierras mexicanas entre ambos clubes solo anotó 5 goles desde 2020 y claramente a Coquimbo Unido lo que le falta en estos momentos es un 9 que pueda convertir razón de lo que vemos también ahí con el tema de los goleadores porque la gran figura en este campeonato ha sido Joe Abrigo quien se mantiene en la tabla de goleadores junto con Fernando Sanpedri de Universidad Católica luchando palmo a palmo por el puesto de quien va a ser el máximo anotador de este torneo bueno no sé si repetimos la imagen del nuevo fichaje que ya está confirmado ahora conocido por algunos indiferente para otros no conocido y tenemos que ver cómo actúa en el cuadro pirata recordando como bien decía Carlos que solo habrá hecho cuatro goles en aproximadamente un año y medio o dos años vamos a seguir no sé si seguimos con Coquimbo Unido o nos pasamos derechamente a la tercera división ojo que pueden haber novedades posterior a lo que va a ser el duelo de este fin de semana frente a Curicó porque con el tema de fichajes se está sonando el nombre y se mencionó en esta conferencia de prensa el nombre de Sebastián Galani ex jugador de Coquimbo Unido y que actualmente está en Universidad Católica recordemos que aquellos jugadores que han disputado menos de 360 minutos en el campeonato nacional pueden fichar por otro club del torneo en este caso Galani solo ha disputado 96 minutos en este campeonato y podría ser un fichaje de buena forma para Patricio Graff teniendo en cuenta que ya conoce el método de trabajo ya que fue parte del plantel que logró el ascenso y que además logró esa histórica clasificación a la Copa Sudamericana bueno muy clara la información entonces el que nos entrega nuestro periodista Carlos ahora ya nos movemos inmediatamente hasta la tercera división porque hay mucho que ver hay mucho que decir y por supuesto ya instalarlos en la tabla de posición de tercera A y tercera B vemos los que son los resultados de los duelos de tercera división este fin de semana claramente ha sido una situación favorable para los cuadros de la región tanto Municipal Salamanca como Unión Compañía Provincial O Valle y el Club Social y Deportivo O Valle lograron buenos resultados se vivieron partidos apretados por el tema de la lucha por los primeros puestos sobre todo en tercera A donde se enfrentó Unión Compañía y Provincial O Valle y tenemos en exclusiva lo que son los goles de esta fecha para para mostrárselos a ustedes y iremos comentando algunos de los partidos que se vivieron tanto en tercera A como en tercera B no sé si podemos verlos en pantalla bueno partimos con Municipal Santiago y Brujas de Salamanca los del Chopas viajaron hasta la comuna de San Joaquín para enfrentar al equipo de la capital logrando rescatar un empate 2 a 2 un partido muy trabajado bueno vemos la primera anotación realizada por Vicente Ramírez al minuto 14 y posteriormente Municipal Santiago logró equiparar las fuerzas con los jugadores de Salamanca vemos aquí este desborde por la banda de los locales y que terminó concretándose con un autogol del central de Municipal Salamanca bueno son en clara las imágenes que podemos ver en pantalla y esto es uno de los tantos que tenemos para revisar el día de hoy vemos aquí la siguiente anotación de Municipal Santiago tiro libre anotado por Isaac Paredes una buena concreción un lindo gol si podríamos decirlo y bueno en el minuto en los agregados Brujas de Salamanca logra equiparar las acciones y traerse este punto hasta el Chobapa en lo que es su lucha por generar mejores puestos en la tabla de posiciones pasamos a lo que fue el partido de la fecha porque Unión Compañías y Provincial O'Valle se disputaban la punta de la zona norte y los del Limarí lograron este triunfo en el estadio La Portada la primera anotación fue por cuenta de Luis Espíndola con este tiro cruzado que bateó al portero Rodrigo Chinga de Unión Compañías y el segundo tiempo la ley del ex porque fue Pedro Sifuentes exjugador de Unión Compañías quien marcó de penal al minuto 92 cuando ya el partido estaba expirando y este triunfo deja a Provincial O'Valle como los líderes exclusivos de la zona norte y además el único cuadro invicto en el torneo de tercera división A Bueno bastante bueno para Club Social y Deportivo O'Valle no así para Unión Compañías que no la vio tan clara este fin de semana tenemos ahora sí lo de Club Social y Deportivo O'Valle con Huertos sí ellos viajaron hasta Tiltil para enfrentar a Huertos Familiares partido que terminó con una goleada a favor del Club Social y Deportivo por 7 a 1 marcador prácticamente tenístico para este encuentro los jugadores del cuadro de O'Valle fue un partido muy disparejo si lo podemos decir donde dominó de principio a fin el cuadro del Limarí y se ha visto un gran nivel de juego en estas fechas no solamente para este cuadro sino que para todos los cuadros de la región y que es algo que da buenas impresiones para el fútbol amateur de la zona bueno entonces queda como líder de la tabla hasta el momento nada está dicho pero queda como líder con este 7 a 1 sobre todo que lo ayuda a abrochar la punta del iceberg en la tercera división si pasamos a ver la tabla de posiciones si nos pueden mostrar en pantalla porque en el caso de tercera división A es Provincial Ovalle quien se mantiene como líder invicto con 12 puntos y lo sigue Unión Compañía mientras que Municipal Salamanca continúa en la quinta posición con 5 puntos recordemos que en este campeonato los 4 primeros pasan a la siguiente ronda para disputar el ascenso a la segunda división profesional y Municipal Salamanca está ahí a un partido de abrochar el cuarto lugar que es el último puesto de esta tabla en la próxima fecha Brujas de Salamanca va a recibir a Municipal Mejillones en el Municipal de Salamanca mientras que Provincial Ovalle recibirá Municipal Santiago en el estadio Francisco Sánchez rumoroso en Coquimbo y Unión Compañías viajará hasta Santiago para enfrentar a Deportes Colina pasamos a la tabla de posiciones de tercera B porque Club Social y Deportivo Ovalle se mantiene en el tercer lugar con 11 puntos a la casa de los punteros que son Santiago City y Simón Bolívar y en esta fecha recibirán el Municipal de Punitaki a Concon Nacional duelo que va a cerrar si no me equivoco las fechas 6 del campeonato de tercera división Carlos te parece si nos vamos ahora con algo que nos tiene en asco ¿qué pasará con la selección chilena? aún no se sabe si ese cupo es para nosotros ya se dijo que para Italia no había posibilidad pero Chile todavía está peleando quizás este cupo al mundial lo que se viene ahora es una gira asiática donde la selección chilena tendrá que batirse a distintos duelos esto en formato amistoso pero que también por supuesto le sirve para probar fichajes nuevos y nuevos refuerzos si recordemos que está en veremos el tema de la situación de Ecuador por el caso de Bayron Castillo que quizás podría darle una esperanza a la selección de participar en el próximo mundial de Qatar en diciembre sin embargo la selección continúa con su preparación aún no hay novedades del técnico pero Patricio Ormazábal tomará la batuta técnico de la selección sub 20 y ya entregó la nómina de lo que serán los duelos en esta gira asiática donde la selección va a tener varios encuentros interesantes y nómina que viene con varias sorpresas y además con presencia regional porque vemos en pantalla que los arqueros que fueron nominados fueron Brian Cortés de Colo Colo Sebastián Pérez de Universidad Católica y Zacarías López de Deportes de La Serena quien va a ser parte de esta gira por Asia bueno hay que destacar que se le ha dado la oportunidad en otras ocasiones no es la primera oportunidad para el arquero de Club Deportes de La Serena y está en esta nueva nómina para esta gira asiática Brian Cortés como titular se podría decir de este trío de arqueros Sebastián Pérez y Zacarías López de Club Deportes de La Serena un orgullo también para el cuadro granate de nuestra región buena campaña ha tenido Sabrina López esta temporada y que ha sido concretada con esta nómina a la selección si pasamos a ver lo siguiente en la defensa fueron nominados los jugadores Gary Medel obviamente que va a ir como el capitán de esta selección teniendo en cuenta la ausencia de Claudio Bravo tenemos a Pablo Díaz de River Plate Benjamín Kusevic que ha tenido una gran temporada en el Palmeiras de Brasil Francisco Sierra Alta del Watford una de las sorpresas Daniel González de Santiago Wanders uno de los jugadores con mayor proyección en el campeonato nacional Mauricio Isla obviamente inamovible en la banda derecha y que juega en el Flamengo y Gabriel Suazo quien ha tenido una gran campaña con Colo Colo en la banda izquierda si pasamos al mediocampo donde viene una de las novedades en esta nómina que es la presencia de Nayel Mesatú proveniente del Cortric de Bélgica vamos a hablar más adelante de él porque este jugador es desconocido en el medio local pero fue nominado por Patricio Ormazábal para esta nómina pasamos a seguimos revisando señor director estábamos viendo los mediocampistas siga pasamos con Tomás Alarcón del Cádiz Esteban Pabés de Colo Colo Pablo Galdámez del Génova Marcelino Núñez de Universidad Católica Pablo Parra del Puebla y Víctor Felipe Méndez quien fue nominado de emergencia ante las bajas de Eric Pulgar por decisión por motivos personales y de Diego Valdés de la América por una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda bueno si hacemos antes de que siga te doy un respiro Carlos si hacemos un berrido rápido la mayoría son ya sea de refuerzos son nuevos y otros que se han probado pocos como hablamos de Pablo Galdámez que las veces que se ha probado sí que ha dado resultado en la selección chilena nos deja un segundito para revisar rápidamente bueno ya no vas a hablar de Nayel Mesotón no sé nos vamos a pulir tal como fue con Britton nos vamos a pulir con ese nuevo apellido porque va a dar que hablar Esteban Pávez de Colo Colo bueno un antiguo que no se prueba mucho de la selección chilena y que bueno que le han dado una oportunidad Tomás Alarcón Pablo Galdámez como ya lo decíamos ha tenido sus oportunidades y las ha sabido aprovechar Marcelino Núñez Pablo Parra y Víctor Felipe Méndez también son nombres nuevos y esperamos que resuenen en nuestra nómina de la selección chilena pasamos a ver los delanteros que fueron nominados porque tenemos la presencia de Gonzalo Tapia de Universidad Católica Joaquín Montesinos de Tijuana ex jugador de deporte en La Serena y que ha tenido una gran campaña de la región hay que decirlo de la región obviamente ha tenido una gran campaña en México y ha demostrado su nivel en la selección Jan Meneses reciente fichaje del Toluca Diego Valencia de Universidad Católica Ronnie Fernández de Universidad de Chile y sin más que hablar la gran figura en estas últimas fechas para la selección que es Ben Britton Díaz del Blackburn Rovers revisamos de nuevo rápidamente entonces bueno se repite Ben Britton y Joaquín Montesinos que también ha tenido pocas pero ha tenido su oportunidad Jan Meneses también bueno acá hay nombres que se han repetido en otras ocasiones pero igual no son los que estamos acostumbrados en nuestra generación dorada y eso es lo bueno porque hay recambio y hay equipo para seguir en la selección chilena seguimos revisando las imágenes que tenemos bueno también desde la NFP se nominó un grupo de proyección que de estos chicos que son juveniles y que están haciendo sus primeras armas en los clubes nacionales van a salir dos nombres que van a pasar a la nómina final tenemos la presencia de los arqueros Eduardo Villanueva de Colo Colo y Vicente Reyes del Atlanta United de Estados Unidos Bruno Grutierrez Vicente Pizarro de Colo Colo Darío Osorio quien ha sido una de las principales figuras en esta magra campaña de Universidad de Chile en este campeonato Gabriel Norambuena de Unión Española uno de los cuadros participantes del torneo del torneo nacional Alexander Oroz de Colo Colo Alexander Aravena la gran figura de New Lens el cuadro que está peleando la punta con Colo Colo dirigidos por el profesor Jaime García ex técnico de deporte en la Serena y Clemente Montes de Universidad Católica Carlos démosle una licencia y déjeme señor director no cambie el fichaje de este grupo de proyección ¿a qué le darían la oportunidad de las nombres que vemos ahí? yo bueno me gusta mucho el fútbol chileno yo le daría una oportunidad a Alexander Oroz de Colo Colo ¿tú a qué le darías? y a ver si en alguna próxima revisión tenemos algo ahí de visión futbolística sí a mi parecer creo que hay bueno sumando a Alexander Oroz teniendo en cuenta este recambio que se busca por las bandas siento que es necesario también buscar un refresco en la delantera donde nos ha costado mucho y Alexander Aravena ha tenido una gran campaña en New Lens y claramente sería un buen nombre junto también a la presencia de Darío Osorio que es un jugador rápido lo ha demostrado tiene un gran timing en juego y queda hablar de Vicente Pizarro que viene jugando hace varias fechas en Colo Colo pero era uno y uno entonces coincidimos nosotros en Alexander Oroz pero tírate solo una le dijiste Alexander Aravena yo me quedo con Alexander Aravena entonces nos vamos con los dos Alexander vamos a ir actualizándonos cuáles son los dos seleccionados de este grupo de proyección sí y vemos el hecho de que había una sorpresa en la nómina que es Nayel Mesatú Sepúlveda este jugador nació en Bélgica en la ciudad de Bruselas y es hijo de madre chilena y padre marroquí por lo cual tiene la posibilidad de disputar duelos de selección con cualquiera de los tres países con Bélgica con Chile o con Marruecos este jugador tiene 19 años y fue formado en las divisiones menores del Anderlecht Belga y actualmente juega como mencioné anteriormente en el Court Trick de Bélgica ¿por qué razón su nominación? y lo vemos ahí abajo porque es lateral y mediocampista por derecha uno de los puestos que ha sido más complejo de buscar un recambio en la selección recordemos que Mauricio Isla lleva más de 10 años de titular en la roja y nadie ha podido quitarle el puesto y claramente buscar un recambio joven y que además esta nominación va al hecho de que se busca abrochar a este jugador para la selección teniendo en cuenta que la selección de Bélgica está sondeándolo y este jugador ya tuvo participaciones en selecciones menores con Hernán Caputo en la Sub-17 y además disputó encuentros con la Sub-18 de Bélgica por lo cual va a ser uno de los nombres que se van a ver en esta gira apuración Bueno tiene tres nacionalidades como lo podíamos revisar y ha decidido en esta oportunidad probar con Chile esperamos que le vaya bien tal como le fue bien a Ben Britton que de principio no era muy conocido nadie había escuchado su nombre hasta que se lució y lo ha dado todo en la cancha y hoy es el pilar fundamental de la selección chilena esperemos que también lo sea este nuevo fichaje belga de 19 años que tiene un recorrido todavía futbolístico para demostrar lo que es Sí y claramente esto se va a ver reflejado en los duelos de esta gira asiática de la selección porque se iniciará en Corea del Sur donde Chile va a enfrentar al seleccionado local liderado por grandes jugadores que se encuentran en la Premier League y que claramente es una selección fuerte y que además está clasificada al Mundial de Qatar partido que se va a disputar el lunes 6 de junio a las 7 de la mañana hora de Chile para que puedan los madrugadores puedan ver este partido partido que se va a disputar en el Estadio Mundialista de Daejeon en Corea del Sur Los horarios que están confirmados no son muy auspiciosos para la gente de Chile pero sabemos que tenemos una gran diferencia horaria también con el Asia con el continente asiático bueno tenemos repetimos entonces el lunes 6 de junio a las 7 de la mañana esto se va a batir en el Estadio Mundialista de Daejeon podríamos decirlo Corea del Sur un partido amistoso y también Chile versus Túnez este viernes 10 de junio a las 2.15 también en Japón por la Copa Kirin Chile va a viajar desde Corea hasta Japón para disputar este torneo amistoso donde ya tuvo una participación en años anteriores cuando estaba la selección dirigida por el ya conocido Marcelo Bielsa va a abrir esta Copa Kirin frente a Túnez el 10 de junio en el Estadio de Kobe Estadio recordado para los hinchas de Colo-Colo teniendo en cuenta donde se jugó la final intercontinental ante Estrella Roja si no me equivoco y este partido se va a disputar a las 2.15 de la mañana un horario no muy auspicioso teniendo en cuenta la diferencia de horario con el país nipón y posteriormente tendrá que enfrentar ya sea a Japón o a Ghana independiente del resultado de ambos equipos partido que se va a disputar el 14 de junio aún en horario por confirmar en el Panasonic Ciutat de Osaka Japón partidos que van a ser en el marco de la Copa Kirin y que quizás sean el inicio del nuevo ciclo aún no hay un técnico confirmado pero el inicio de estos nuevos jugadores para la selección o quizás la preparación para Catar si es que el resultado con la apelación del caso Bayron Castillo es auspicioso para La Roja aún no está nada dicho respecto a eso todo está sobre la mesa sea o no el cupo para Chile aún no está cerrado bueno y si es tenemos recambio por lo que se ve hay nombres hay que probarlos y esta oportunidad no la tienen que desperdiciar aunque sean amistosos hay que dar el todo por el todo para ir probando nuevos nombres y confirmar algunos como Ben Britton entre otros sin más que decir Carlos no sé si tienes algún detalle más para este espacio deportivo estas eran todas las informaciones que traje en el espacio deportivo todas las novedades se van a ir transmitiendo a través de nuestras redes sociales porque estamos activos en redes sociales y obviamente esto se mantiene para poder mantener informado a todo el público que nos sigue vamos a estar también al pendiente de lo que pase con la previa de esta gira asiática vamos a ver si le achuntamos alguno de los dos a los nombres que dimos de este nuevo recambio también y los recursos que se pueden sumar a esta gira bueno nosotros os dejamos hasta aquí nos vemos el día viernes en un nuevo espacio informativo me despido Carlos muchas gracias por otro miércoles con información deportiva usted cuídese ya mañana comienza la fase de mediano riesgo en algunas comunas también de la región se suman otras comunas lo estuvimos revisando al principio de nuestro informativo nada más que decir cuídese mucho que esté muy bien y nos vemos el viernes el acontecer más importante de la región de Coquimbo véalo en V Noticias un informativo local con periodismo serio responsable y comprometido con la verdad a y y y y y y y y y